A causa de los daños que ocasionó la lluvia de ayer en el puente de la colonia Las Brisas, este permanecerá parcialmente inhabilitado durante dos meses, ya que la corriente de agua provocó que las bases del puente se movieran y lo agrietaran. El puente tiene unas fallas, un asentamiento en la pilastra central, y eso provocó desplazamientos en las vigas. Vamos a cerrarlo por aproximadamente dos meses para poder subsanar estos problemas, vamos a hacer un recalce de la zapata y vamos a canalizar el río para evitar este tipo de problemas más adelante. Bueno, que colapse y que no tengamos salida para ir y que se llenen los ríos, porque aquí estamos en medio de los ríos, está el río Bermejo y está Río de Piedras, quedamos como en una isla, este es el temor de nosotros. Además, a los daños se suma el impacto que tuvo en el cableado eléctrico, ya que varias zonas de la ciudad quedaron sin suministro de energía y servicio de internet, cable y telefonía móvil, por lo que la empresa nacional de energía eléctrica ENE trabajó la mayor parte del día para restablecer los servicios. Una descarga fuerte de lluvia, lo cual nos ocasionó serios problemas a no solo la ENE, a todas las instituciones que prestamos servicios públicos. En el caso de la ENE se nos abrieron varios circuitos, pero ya en este momento ya casi un 95% está reestablecido. Realmente fue una tormenta eléctrica y ocasionó los daños de fibra óptica, donde nos afectó la transmisión de datos y la red de HFC. Sí, realmente es un costo excesivo y aparte de eso pone en riesgo la vida de las personas que estaban en ese momento por acá. Los bomberos y las autoridades de COPECO recomiendan a la población tener las precauciones, ya que existe una alerta amarilla para las próximas 48 horas. Sí, tenemos una alerta amarilla para los municipios que están en daño a lo que es el río Ulúa, lo que es Poterillo, Vía Nueva, Pimienta, San Manuel, Progreso, el ramal del Tigre, y también tenemos una alerta verde para lo que es el departamento de Cortés y Santa Bárbara, que lo compete a nuestra regional, pero tenemos también extendida hacia otros departamentos del país, y se espera que para las próximas horas las condiciones de lluvia continúen de igual forma. Existen varias zonas en las que se presentaron inundaciones, principalmente en las colonias más vulnerables de San Pedro Sula, así como en los bulevares que se convirtieron en ríos, arrastrando una gran cantidad de piedras y basura a lo largo de las calles. Podemos hablar de la colonia La Fecitrán, de la colonia Satélite, de los Andes, en el barrio aquí del Palenque, donde una quebrada que hay por ahí se sobrepasó a los bordos, estamos hablando del barrio El Centro, de las diferentes intercepciones de San Pedro Sula, como las salidas al sur, la salida al este, la salida al norte, bueno, fue un caos el día de ayer, terrible. El caos en la ciudad cuando llueve atemoriza a los ciudadanos, ya que esto acarrea más problemas a San Pedro Sula y aumenta la carga de la municipalidad, que hasta la fecha se ha visto incapaz de resolver esta situación. Están Ciclaude Pérez, Noticiero Campus Televisión.